El ex atleta italiano, Donato Savia, que fue finalista de 800 metros en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y Seul 1988, murió a la edad de 56 años víctima del nuevo coronavirus, anunció la Federación Italiana de Atletismo, FIDAL. Donato Savia estaba desde hace días en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Potenza, en la región de Basilicata, sur de Italia. El padre del ex atleta había fallecido hace apenas unos días, igualmente tras ser infectado por el COVID-19, precisó la FIDAL. Una tragedia que se suma a una tragedia. Donato era una persona a la que únicamente podías querer, declaró Alfio Giomi, presidente de la Federación Italiana. Donato Savia fue quinto en la final olímpica de 800 metros de Los Ángeles 1984. Ese mismo año había sido campeón de Europa en pista cubierta en esa distancia, en un evento celebrado en Gotemburgo, Suecia. En los Juegos de Seul 1988 también se clasificó para la final de la doble vuelta de pista y finalizó entonces en séptima posición. En la actualidad era el presidente del Comité Regional de la FIDAL en Basilicata.